Bienvenidos al podcast de El Tesoro de David, patrocinado por Editorial Clie y HarperCollins Christian Publishing. Soy Ana Romero, editora adjunta de esta obra y presentadora de este programa. En el día de hoy hablaremos de la vida devocional y de cómo El Tesoro de David es una herramienta muy buena para la vida devocional de las personas. De hecho, El Tesoro de David empezó siendo una obra básicamente devocional, empezó siendo una publicación en una revista, en la revista del Metropolitan Davernacle, de Spurgeon, que se publicaba cada 15 días y empezaron desde el primer día que publicaron era el Salmo 1, versículo 1 y unas cuantas exposiciones, la de Spurgeon y otros predicadores, para disposición de todos los cristianos que tenían acceso a esa revista. Tuvo tantísimo éxito que varios impresores se interesaron por la obra y decidieron publicarla. Se fue publicando a lo largo de 20 años en 7 volúmenes y fue un éxito de ventas. Durante mucho tiempo, parte de finales del siglo XIX y todo el siglo XX ha sido un éxito de ventas especialmente en habla inglesa y hasta esta edición no la teníamos disponible en español. Nosotros hemos hecho del Tesoro un recurso para pastores, para la consejería, para la pastoral, también para la predicación, para la teología, para la historia de la iglesia. Sin embargo, no hay que olvidar nunca los orígenes y saber que esta obra, en un inicio, fue proyectada para la vida devocional y se proyectó para la vida devocional porque todo lo que contiene, todo lo que Spurgeon escribió y todo lo que él recopiló son predicaciones. Predicaciones hechas para que todo cristiano las pueda entender. Y un predicador habla para su gente, no habla para que los demás estén con cuatro libros abiertos, un diccionario, un mapa y una exégesis para entender lo que está diciendo, sino que tienen que ser sencillas y de bendición automática, inmediata para aquellos que las escuchan o que las están leyendo. Por eso, en honor a este inicio del Tesoro, a esta intención que Spurgeon le dio al Tesoro de David, hoy hablamos del Tesoro como herramienta para la vida devocional. Y para ello contamos con un invitado que tiene una voz maravillosa que a mí me tiene enamorada. Se trata de Luis Panduro. Luis Panduro Ferreira nació en Iquitos, en Perú. Es comunicador social, periodista y conductor del programa El Pulso de la Vida. Es coordinador de la programación en Dynamis Radio, para aquellos que residen en España la conocerán muy bien, pero también en todos los que están en Latinoamérica y lo siguen por internet, que son mucha gente. Dynamis Radio radica en Madrid y es donde actualmente Luis trabaja y reside. Ha realizado también proyectos como la audio biblia, El Verbo, que se emite todos los días en la emisora en Dynamis Radio en tres franjas horarias, con la participación de 40 voces profesionales de doblaje y banda sonora original. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Particular San Martín de Porres, en Lima, Perú. Es pastor de la Iglesia Fuente de Agua Viva, en Pinto, en Madrid, desde hace ya 10 años. Bienvenido Luis al programa. Querida Ana, un placer realmente estar con ustedes. Para mí es una bendición tener esta oportunidad de ser entrevistado, un privilegio desde luego, y que poder estar y hablar un poco de estos temas y del valor de esta valiosa joya que nos ha regalado Spurgeon y que ha podido llegar a través de ustedes, Clie, desde luego, del esfuerzo tanto de tu abuelo, el anhelo de tu abuelo, de tu padre y también el tuyo, pero en ese sentido, pues es un verdadero privilegio y así que aquí estamos para poder en alguna medida ser de utilidad en lo que fuera posible. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que empezar diciendo que aquí el profesional de las entrevistas eres tú y yo estoy tratando con el profesional, así es que, bueno, tengo la sensación de que acabaré siendo yo la entrevistada, pero no, hoy me toca a mí. No, no, yo creo que sin lugar a duda ya podemos pensar un poco en la jubilación, ¿eh? Hay valores que realmente vienen detrás, que seguramente el listón lo dejarán más alto de lo que Dios nos ha permitido a nosotros, ¿no? Así que me pongo muy feliz de verte realmente en esta faceta, creo que tienes grandes condiciones y que en ese sentido, pues, es un fichaje bueno en nuestro colectivo el tenerte, querida Ana. Muchas gracias. Bueno, Luis, vamos a empezar con una pregunta que le hago a todos los invitados, todos los programas. La primera pregunta es, ¿cómo conociste el tesoro de David? ¿Cómo llegó el tesoro a tu vida? ¿Cuál fue la primera vez que oíste hablar del tesoro? ¿Cómo llegó el tesoro a tus manos? Bueno, realmente el trabajo, digamos, en el cual me he desarrollado más habitualmente, pues, han sido en otras cosas diferentes a mi área de estudio y de trabajo y que realmente en alguna medida, pues, este, en estos últimos 10 años ha venido prácticamente a contactar con esta experiencia de la cual estamos hablando en la radio. Y a raíz de buscar contenidos e intentar un poco prepararme en los ámbitos, el primer trabajo con el que toqué de Spurgeon fue la chequera del Banco de la Fe, que yo le llamaba el talonario del Banco de la Fe, ¿no? Para ser un poco más asequible. Y fue a partir de este magnífico devocional también que fui descubriendo otras cosas más de Spurgeon hasta que encontré el tesoro de David y realmente casi coincidió en que por esos destinos de la propia acción de la programación de la radio logré contactar con ustedes y que traían el tesoro de David. Y para mí fue una sorpresa, porque una de las cosas que lamentamos a veces en el proceso de la formación es tener tanto material en alemán, en inglés y muy poco realmente en español, ¿no? Sí. Entonces, últimamente es mucho más fácil poder acceder a este tipo de materiales y en este caso el traductor Mr. Google nos ayuda mucho para aquellos que realmente no tenemos la virtud de poder hablar y expresarnos en otras lenguas y poder entender, ¿no? Pero realmente resulta siendo muy limitado, desde luego. Para mí fue una grata sorpresa el que me trajeran en aquella ocasión, tu padre, tú y tu madre también, ese magnífico tesoro, nunca mejor dicho, y que realmente pues así fue mi experiencia de contacto, de conexión con este magnífico libro y que realmente pues ha sido de mucha utilidad, no solamente en mi campo de la radio, sino también en mi campo pastoral, ¿no? Esa ha sido mi experiencia del contacto con este tesoro de David. Esto de hecho fue una de las cosas que mi abuelo cuando fundó la editorial la fundó con este propósito. Él tuvo que salir de España, tuvo que dejar atrás su familia, su lengua, porque él aquí estudió inglés, pero claro, uno estudia inglés, pero luego tiene que hablar en inglés y luego tiene que aprender. Y el pobre pues claro, tuvo que irse a estudiar allí y aunque volvió siendo un forojo de Spurgeon y su maestro directo era discípulo directo de Spurgeon, él decía, ¿cómo puede ser que la gente en habla hispana no haya esta disponibilidad y esta riqueza y fundó cría para eso? No, para dar a los pastores la misma riqueza que tienen otros pastores en otras lenguas para estudiar la palabra de Dios y el tesoro era como la obra cumbre para él para hacer esto, que claro, en vida no lo pudo hacer por eso, porque Mr. Google también nos ayuda mucho a los que si hablamos otros idiomas, facilita mucho el trabajo, la verdad, es que nos da muchas herramientas. Sin Google este trabajo llevamos 12 años de producción, de preproducción y de traducción y solo llevamos dos obras de tres, y sin Google hubiésemos tardado el doble, sin Google, sin internet, por cierto, pero bueno, volviendo a lo que decías, yo sé que lo usas con frecuencia, porque yo sé que en la radio lo usas, ¿dónde más? ¿Qué uso le das? ¿Para ti en qué ha sido más útil esta opción del tesoro? Mira, a raíz precisamente del contar con esta valiosa herramienta que le han puesto en nuestras manos, gracias a la editorial Clie, al trabajo del equipo que ha tenido bien en la traducción, hemos considerado plantearnos el reto de hacer un tesoro de David, precisamente gracias a este material, de manera radiofónica. Así que en el espacio del pulso de la vida hay un espacio ahora que hemos inaugurado, que es el espacio del tesoro de David, con su música ambientada, esa música típicamente victoriana, y que realmente ha sido de mucha utilidad, y muchos están descubriendo a través de la radio este contenido. ¿Cuál es el formato que le estamos dando? En primer lugar, hemos empezado desde el principio, no podía ser de otra manera, con esa introducción que hace tu padre, Eliseo Vila, también José María Martínez, también el director del proyecto, para que la gente pudiese un poco ponderar y valorar la importancia de esta obra. Y así que a continuación la idea es coger algunos extractos, porque desafortunadamente lo que más nos falta en la radio es tiempo, ¿no? Para poder emitir, y esta obra es una obra bastante extensa. Claro, lo más importante para poder ir dando pequeños aperitivos, abreganas, abre bocas, para que realmente la gente vaya en alguna medida disfrutando y degustando de este material. La serie ha empezado prácticamente recién, y así que estamos trabajando intensamente para que realmente pueda llegar a buen puerto esto, porque la idea es divulgar este magnífico trabajo. Esto es desde el punto de vista de la perspectiva de la radio, y desde el aspecto, digamos, pastoral, que es en el otro ámbito en el cual me muevo, realmente me ha sido de mucha utilidad, ¿no? Me gusta el enfoque que realmente tiene el material, el contenido y el abordaje que hace Spurgeon a partir de los salmos de toda la Biblia. Si tienes en alguna medida esa lectura habitual de los salmos, prácticamente estás leyendo toda la Biblia, las doctrinas más importantes, y muy al decir, no solamente de Spurgeon, sino de toda la batería que han aportado, porque aunque Spurgeon hizo un excelente trabajo, sin lugar a duda, las aportaciones que hacen ustedes de los pie de página, de los autores, de sus historias, realmente resulta muy singular para poder recordar. Yo ahora al ver tu magnífica biblioteca allí detrás, envidiable, por supuesto, si hay envidia santa, yo creo que no, pero en fin, me acordaba mucho de la época de Spurgeon. Fíjate, el otro día estuve viendo una película, Anna Holm, me parece que se llama, que es como la hermana de Sherlock Holmes, que lo pasan en México. La época típicamente victoriana, y una de las cosas que me sorprendía y comentaba con mi esposa, le digo, es que es increíble, yo creo que estos tienen libros hasta en los baños, ¿no? Porque había una casa de campo que se había hecho uno de los chavalines protagonistas de la película, y en esa casita de ahí de arriba, encima del árbol, habían libros. Digo, qué bonito, no me extraña realmente que Spurgeon escribiera tan de corrida los nombres y algunos títulos sin dar más explicación de la obra, ¿no? Recuerdo haber leído algo también que hace referencia, por ejemplo, a Humboldt. Yo me acordé de Humboldt, ese famoso naturalista, porque fue uno de los descubridores de una de las corrientes que en el mar circula, que es la corriente de Humboldt, precisamente allí de las latitudes en la que yo soy, en Perú, en la zona de América del Sur, ¿no? Y realmente, pues es muy interesante. El trabajo que han hecho en ese sentido es magnífico. Así que puedes realmente abordar toda la riqueza de los salmos, la fuerza que tiene Spurgeon, más todas esas aportaciones, y hacer desde luego algo exquisito y ameno tus devocionales, tus lecturas que prácticamente se convierten ya en habitual y que son muy estimulantes. Y de la misma manera, con esa misma emoción, con lo que tú has recibido, el poder brindar una congregación, al final, termina siendo de mucha utilidad y de estímulo también para los tuyos. Así que esto es un poco mi experiencia en torno a este magnífico libro, que me ha ayudado tanto en el ámbito profesional como también en el ámbito pastoral, ¿no? Qué bueno. La verdad es que nosotros, mientras estábamos haciendo el tesoro, teníamos en mente a los pastores y muchas de las herramientas que incluimos fueron pensando en los pastores, en los pastores en mente, diciendo, bueno, ¿qué necesita un pastor para poder hacer de esta obra una referencia, no? Y cómo lo puede navegar para tener la información que necesita al momento. Y por eso generamos varios índices. Sin embargo, cuando yo estaba elaborando el tesoro y estábamos trabajando en la hora, me refiero sobre todo al primer volumen, para mí el mundo de la radio, pues no lo tenía tan presente. Entonces, cuando fuimos y hablamos contigo, te lo presentamos y al cabo del tiempo, y a unos meses, pues hablábamos y yo sé que me decías, es que qué interesante esto y lo otro. Y me hablaste de dos herramientas que yo nunca pensé en la radio cuando las incorporamos al tesoro, pero que, bien pensado, tienen toda la lógica del mundo. Una de ellas es el índice temático, que cuando alguien habla de un tema o es un tema que hay que discutir porque en las noticias ha pasado algo, porque hay que hablar de un tema en concreto, pues el tesoro tiene un índice temático, que ahora en el segundo volumen lo hemos ampliado, hay más de 200 temas en el segundo volumen, incluyen el primer y segundo tomo. En todos los índices del segundo tomo incluyen el segundo y el primero. Entonces, ya es toda la hora. Y en el tercero serán los tres tomos, los índices. Y me acuerdo que nos hablaste de esto y también nos hablaste de la versión poética del siglo XVIII. Guau, guau. Y a mí me parece eso una joya realmente magnífica. Todavía no hemos desarrollado el proyecto, pero lo vamos a hacer. Queremos hacer de esa versión poética algo que sea recitado en la radio, con un poco de música, que conozcan el valor de nuestra producción también y que en el tesoro, por supuesto, está y nos aporta. Que no solamente tiene una riqueza poética y literaria en sí mismo, sino que en algún aspecto es prácticamente un hecho revelador al respecto de los propios salmos. Te dan otra perspectiva de ello y, por supuesto, enriquece. Además de ser poesía, agradable en ese sentido y sublime a los oídos y al corazón, también lo es en ese sentido para que la mente pueda captar de otra manera el mensaje de los salmos. Así que me parece una herramienta magnífica. Y es un proyecto que tenemos allí en la gaveta y en algún momento vamos a darle curso a aquello. Pues era un privilegio escucharlo. La verdad es que yo cuando lo estábamos transcribiendo pensábamos mucho en la gente que hace alabanza y adoración. Pensaba a ver si alguien le pone música a esto y lo sube a YouTube y lo compartimos. A ver, yo sigo lanzando el reto. Para aquellos que nos estén escuchando, ahí está y ahí está disponible para quienes tengan a bien hacerlo. Pero no se me ocurrió y la verdad es que el proyecto este a mí me parece maravilloso. Que se pudiera leer en la radio y eso sea... Lo vamos a hacer con voces profesionales, vamos a hacer algo bonito y espero que realmente sea de vuestro agrado y de utilidad. Fíjate, el material del Tesoro de David yo he recomendado no solamente a pastores. Yo tengo en ese sentido por mi actividad, mi profesión, mucho contacto con salmistas, con gente que hace música, que prepara temas para la liturgia, digamos, en las iglesias. Y esto es uno de los materiales que más he recomendado a ellos. Porque como poetas, como personas que componen, que hacen realmente música y poesía para adorar a Dios, yo creo que esto es un buen material de referencia para salir de los tópicos o de los propios parámetros que nos hemos trazado y poder ir más allá porque realmente considero que este material es un material de buena fuente de inspiración y que nos van a mostrar otros aspectos más que Dios tiene de su profundidad, ¿no? Y que en el Tesoro de David ese material es un material de inspiración también para ese colectivo. Así que muchos se han comprado el material para poder leer y ese en algún sentido pues ha sido también mi alegría de ver que otros también están compartiendo este material, ¿no? Claro. Spurgeon tenía una gran biblioteca. Antes hablábamos de las bibliotecas. Spurgeon tenía una biblioteca, se calculan más de 12.000 volúmenes. Y por los testimonios de sus hijos y de su esposa se calcula que leía una media de seis libros a la semana. Sí, me quedé realmente pasmado cuando escuché eso por vosotros, esa información. Y dije, madre mía, esto es imposible. No tenía libros. Algunos no leemos ni seis libros al año, ¿eh? Hemos de confesar también. Vamos picando cosas, ¿no? Creo que bueno, realmente ahí en ese sentido se nota esa profundidad de la lectura. Él mismo decía, porque él formó precisamente en su ministerio lo que es el Banco de Libros para los Pastores, porque después de haber visitado la Inglaterra de aquella época se dio cuenta que muchos de ellos no leían. Y decía, no me extraña que las predicaciones sean tan famélicas, decía, ¿no? Y él de su propia biblioteca y todo lo que logró juntar prestaba a los pastores para que pudiésemos leer, pudiésemos tener materiales frescos y que evidentemente nos ayudan en mucho para poder realmente ser creativos, didácticos o menos también en la exposición de la predicación. Porque a veces cuando hablamos predicación hay que entender de que en algún sentido es todo un arte, por un lado y por otro lado es una disciplina y que realmente hay que trabajar mucho para que sea una herramienta, no solamente para el entorno nuestro. Mira, hoy estos medios están permitiendo que muchas personas que a veces no tienen nada que ver con la iglesia escuchan de alguna manera por accidente, casualidad, yo diría propósito que Dios tiene a veces en esos caminos de Dios y que realmente escuchan el mensaje. Entonces, si hay algo constructivo, si hay algo ameno, yo estoy convencido que muchos de ellos terminan escuchando, ese mensaje de la escritura va a llegar a esas personas, ¿no? O sea, hay que pensar ahora en abierto, o sea, ya no en cerrado, no en clave de dentro de la iglesia, sino algo para todos los públicos, ¿no? Es que evangelizar es pensar en clave de fuera. Y a veces perdemos de vista la etimología de la propia palabra que predicamos. Claro, claro. Y por eso es muy importante tener buenos recursos y buenos materiales, así que agradecemos a Kiel por ese esfuerzo y ese trabajo tremendo. Y por cierto, realmente esto es un proyecto bastante grande, estamos hablando de dos mil y pico de páginas por cada volumen, está a punto ya o ya ha salido el segundo, y la verdad que estoy orando para que salga el tercero ya, no tengo ni siquiera el segundo, ¿no? Pero yo creo que es una obra que debe llegar a fin. Un poco por misión, en ese sentido, y otro poco por cumplir un poco la voluntad de tu abuelo. A mí me parece realmente tu abuelo un gran emprendedor y que evidentemente, pues, pienso que ha sido acertado en ese sentido, su deseo, tu padre está estudiando delegado, tú también, y creo que esta obra tiene que quedar para las posteridades, ¿no? Para que realmente otros puedan disfrutar este magnífico trabajo de Spurgeon y que en algún sentido también ustedes han contribuido porque hay aportación vuestra que es de mucha utilidad, ¿eh? Las herramientas a pie de página, las referencias, autores que prácticamente ya no encuentras. Tú, si te pusieras a investigar referencias para poder saber a qué se refería o cuál es el sentido de la aplicación que está dando Spurgeon al texto, ¿no? Y a la tuita. Es de las partes que más tiempo nos llevan, porque la traducción lleva tiempo, pero el trabajo de campo, lo que yo denomino que es todo lo que es de cosecha propia, que es, pues, las notas a pie de página, identificación de las fuentes de Spurgeon, porque Spurgeon ponía la cita y ponía esto, le ha puesto dos iniciales y un apellido. Claro. Ni la obra, ni cuándo nació este señor, ni en qué idioma era el original. Entonces, claro, a veces llegar a esas fuentes a veces es muy complicado. Y Google, de nuevo, gracias que Google da un trabajo tremendo con las bibliotecas de todo el mundo y se puede acceder a contenido de bibliotecas remotas y sin movernos de aquí podemos llegar a lugares donde tienen libros muy antiguos escaneados que más o menos podemos encontrar cuál es la fuente. Pero es de las partes que más trabajo y más tiempo nos ha llevado eso y los índices, indexarlo todo. Y esto, ese trabajo que habéis hecho, se convierte en una valiosa herramienta de apoyo para citar propiamente aún el texto y el autor, ¿no? O sea que a mí me ha parecido fantástico ese trabajo. Por otro lado, se ve que en la época de Spurgeon todo el mundo veía, con lo cual no hacía falta ni siquiera hacer mucha referencia ni al autor ni al libro, ¿no? Porque todos lo conocían. Si no, no tendría sentido que lo escribiera de aquella manera, ¿no? Sí. Bueno, Luis, yo te quiero hacer una comparación. Yo sé que tú eres un apasionado de la predicación, pero también compartes algo más con Spurgeon y es una voz muy bonita. Y es todo Spurgeon tenía una voz portentosa. Se han escrito muchos libros intentando averiguar cómo era la caja de resonancia que tenía Spurgeon entre pulmón y pulmón porque él podía proyectar la voz y lo oían desde un auditorio de 10.000 personas en una época que... Y, claro, y 20.000, claro, 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 claro. Que me voy a micrófonos y se hacía oír y además de ser un predicador que estructuraba bien las predicaciones y que predicaba sin palabras extrañas, sino que intentaba hacerlo sencillo, como es labor de un locutor de radio hacer que le entiendan. Eres predicador, eres locutor de radio, pero además tienes una voz muy bonita. Y te quería preguntar cómo llegaste a la conclusión de querer ser locutor de radio. ¿Qué fue lo que te llevó en la vida a la radio? La verdad, Ana, yo prácticamente soy un accidente en la radio. Yo estudié comunicación en mi país, terminé en el año 89, y resulta ser de que siempre una de las características que hubo fue mi voz. Y, desde luego, es una herramienta que en alguna medida la he educado, pero realmente tampoco sin mucho esfuerzo. Lo cierto es de que hace 10 años, en la iglesia en la que estaba en aquel entonces, en Comunidad Evangélica Maranata, cuyo pastor era Walter Dos Santos, me dijo que iba a poner una radio. Y realmente yo le comenté de que para poder hacer un programa de radio se necesitaba muchos recursos humanos, recursos técnicos, para poder hacer un programa. Y que realmente, pues, consideraba que nosotros, en nuestras posibilidades, no teníamos capacidad ni para hacer una hora de programa. Y pensaba que lo mejor era abandonar esa idea y que no se metiera en esa inversión de la radio. Lo cierto es de que me escuchó, ¿no? Y me dijo, bueno, vale. Y se fue. Al día siguiente vino con una llave y me entregó. Me dijo, la radio está montada, tienes que ir a trabajar allí. Y le digo, oye, pero yo tengo que dedicarme también a trabajar para mi casa. Yo no puedo estar trabajando en la radio. Tú no te preocupes y ve que yo te voy a pagar un sueldo. Y la verdad, prácticamente en obediencia y en Fuey McQueen, porque realmente en aquel momento creo que no había ni para pagar el sueldo. Pero lo cierto es que comencé a trabajar allí en la radio y descubrí prácticamente en ese momento un medio. Un medio que te daba facilidades, posibilidades. Había que montar prácticamente desde las cuñas para hacer los espacios de división entre hora y hora, como también los propios espacios de programas. Y entonces logramos montar. Se llamaba Radio Televisión Cristiana en aquel entonces y estaba funcionando en todo Madrid. Pues realmente en ese sentido un regalo de parte del Señor. y aquello comenzó a funcionar. Y lo que a mí me sorprendió es que a la gente le gustara mi voz. Sinceramente. Aquí entre nos, querida Ana, a mí no me gusta mi voz. Que no se enteren los demás. Bueno, pues esa es la realidad. Así son las contradicciones a veces de las personas y las diosidencias. Entonces el Señor me empujó a ese reto y realmente llevo 10 años trabajando antes en ese proyecto que estuve como 3 o 4 años y luego cuando el pastor Juan Cano director de Dynamics Radio me llamó a trabajar al proyecto evidentemente primero no me lo pensé porque realmente ya me gustaba ya estaba enganchado al tema y en segundo lugar porque no tenía opción no tenía trabajo en ese momento. Así que le digo no tengo trabajo si tú quieres contratarme me dice no ven yo te voy a contratar y vamos a montar esto. Y así que así empezó Dynamics Radio. Y la verdad de que en este tiempo pues Dios ha empleado ese recurso de la voz hemos podido ir aprender haciendo que eso es un buen método también ¿no? Y que realmente pues nos ha nos ha servido de mucho ¿no? Hoy hay voces muy profesionales desde luego allí en Dynamics Radio y eso es bonito porque hay una batería sonora de voces que realmente pues ayudan y hacen cuñas magníficas. Precisamente el hecho de haber abordado este proyecto de la Biblia en audio dramatizada y hay 40 voces de doblaje profesionales y todos con un lindo acento español ¿no? Y que realmente porque mi acento no es un acento español y ese es el otro handicap que en alguna medida yo también tenía ¿no? Pero afortunadamente Dios me permitió que pudiera encajar muy bien en ese espacio del acento llano y que en alguna medida pues lo más importante es la transmisión. Así que realmente el Señor ha permitido que gracias a ese don que me ha regalado que es el de mi voz yo pueda estar allí en el medio pero descubrí que realmente la radio es más que solamente una voz o una bonita voz. El contenido es fundamental y como bien decía Alfonso previo de un momento de la grabación del programa y hablaba de que él era un apasionado de Luis del Olmo y que realmente pues él es un baluarte ¿no? Ha abierto puertas y ha sido referente para muchos que estamos en la radio y que realmente sin lugar a duda eso ha sido de inspiración. Evidentemente el tema de la voz es importante pero hay voces que no son tan importantes pero el contenido es importante. Entonces tienes que coordinar y combinar ambas cosas ¿no? Para poder ser esa herramienta que pueda llegar. Mira, en Dinamix Radio el programa del Pulso de la Vida que es un programa del corte revista de variedades es un programa que prácticamente lo escucha muchísima gente y no solamente lo escuchan evangélicos lo escuchan católicos lo escuchan agnósticos lo escuchan ateos que realmente consideran que es valorable o es de valor todo lo que allí se está transmitiendo. Bueno, y ese es realmente el verdadero reto ¿no? Entonces si no al final aunque tengas una bonita voz seríamos como una campana que suena también pero no transmite tanto ¿no? Entonces pienso que en alguna medida pues este todos esos valores hay que realmente ponderar y considerar que es importante. La radio desde luego sigue siendo ese elemento noble ese medio noble de comunicación que a pesar de todo lo que haya realmente va a seguir funcionando ¿no? Y te permite tantas cosas es prácticamente como la lectura ¿no? Tú lees un libro y tú te imaginas al personaje te montas al final tu propio tu propia fisonomía del personaje sus rasgos y sus datos ¿no? Que luego a veces cuando ves lo que el autor ha pensado sinceramente ya no es lo que tú pensabas la radio es igual tiene un elemento en valor y es el elemento del sonido la calidad de lo que te pueda representar la voz pero fundamental también es el contenido así que ambas cosas es el gran reto que tenemos por delante me gustaría fíjate ahora que no nos escuchan más que los que están los doscientos mil me gustaría que cuando en algún momento en nuestra sociedad alguien quiera ver algo realmente donde digamos una noticia donde no le van a engañar que busquen nuestros medios porque que digan que este colectivo tiene en valor precisamente la verdad y ellos no van a mentirnos entonces estaremos cumpliendo el verdadero sentido como comunicadores en nuestra sociedad no comunicadores de buenas nuevas que hay muchas malas nuevas que realmente estamos en alguna medida en este tiempo consumiendo sobre todo en este tiempo tan difícil y ahora todo el tema de las redes sociales cada vez tiene un papel más importante en todo esto y deberíamos esforzarnos más que nunca en ser la luz del mundo y la sal de la tierra y ser nosotros los que tengamos el primer criterio con nosotros mismos a la hora de compartir de decir especialmente de elaborar noticias pues es un gusto escuchar a un profesional enamorado de su profesión eso decirlo porque la verdad es que uno aprende mucho y le dan ganas de conocer más de este mundo yo no me había planteado la radio siempre me había planteado la radio como un lugar donde uno oye tertulias oye conocimientos distintos de distintos expertos y después pues noticias la sección de informativos pero que tal vez como percibes tú la radio como herramienta devocional para la gente que está al otro lado para los oyentes escuchantes no sé qué palabra prefieres tú pero dice que es escuchante más que oyentes pero bueno dígase como se diga sabemos a quién nos estamos refiriendo yo pienso que realmente es un en ese sentido una herramienta de estímulo es más fíjate a nosotros en la radio tenemos un programa devocional que suena a partir de las cinco y treinta de la mañana y hay aproximadamente unas trescientas personas conectadas por internet para escuchar ese tiempo que son quince minutos de devocional y luego se desconectan un saludo a esas trescientas personas madrugadas claro claro yo te digo visto por streaming no tenemos la capacidad de poder calcular los que realmente nos escuchan porque afortunadamente la radio ha ido creciendo y no solamente estamos en Comunidad de Madrid sino también estamos sonando en otros lugares como Sevilla estamos en Almería en Jaén en Granada en el norte en Asturias en diferentes lugares y realmente eso no lo podemos saber cuántas personas realmente nos escuchan pero sabemos que es mucha gente la que se conecta para ese momento devocional en el que el pastor Juan Cano que es ahí el que lleva un poco este aspecto pues comparta ese tiempo de oración ese tiempo de la porción de la palabra y esa gente es la que está conectada ya te digo a través del streaming sí lo podemos saber porque nos mire y recibís feedback recibís retroalimentación la gente os inscribe ¿sabéis qué reacción tienen a estos devocionales? claro sinceramente muchísima gente ya te digo se conecta o pide en todo caso el podcast y que nosotros les facilitamos para que hagan el devocional en algún otro momento del día lo que pasa es que nosotros pues somos amantes de la madrugada y entonces nos encanta temprano pero temprano yo te buscaré ¿no? así que realmente ese es nuestro lema y nuestro director es un amante de esa idea ¿no? y sus devocionales pues él se levanta muy pronto a las tres y media de la mañana y a veces hace cosas en directo también y la gente está conectada o sea para que veas realmente que en el medio sí hay en sus consumidores necesidad de estos contenidos devocionales yo argumentaría que a las tres y media de la mañana igual hay alguno que no se ha acostado todavía pero también es un buen momento para hacer un devocional antes de acostarse sin lugar a dudas si te has acostado excelente para levantarte y si no para acostarte exacto es un buen momento yo no había pensado así oye ¿habéis notado alguna diferencia en estos tiempos que corren ahora estamos grabando en octubre de 2020 todavía la pandemia mundial parece que se relajaba y está volviendo a subir estamos en tiempos del COVID para la radio y especialmente para estas secciones devocionales ¿habéis notado alguna diferencia a la hora de producir y sobre todo a la hora de recibir comentarios de la gente? hombre sí evidentemente la radio resulta siendo un punto de inspiración y aparte de eso también de consuelo fíjate el año pasado según las asociaciones que se encargan de valorar el nivel de la ansiedad en la población dice que el 6,7% de nuestra población sufre problemas de ansiedad y lo equivalente también en ese porcentaje sufren depresión imagínate eso es en el 2019 este esta realidad que estamos viviendo de pandemia es un estresor impresionante eso lo ha multiplicado sin lugar a duda y entonces en ese sentido poder escuchar palabras que te transmiten digamos el consuelo de que es Dios el que tiene la última palabra el control está en él él no depende de la economía nuestra ni depende de los modelos de nuestra sociedad ni de nuestro pensamiento y él sigue controlando y saber que realmente su control es un control de misericordia y de amor por nosotros te genera realmente digamos distensión te relaja te genera seguridad y por tanto por nada estéis afanosos sean conocidas vuestras peticiones los cristianos evidentemente tenemos esa ventaja pero aquellos que no lo son también escuchan esa palabra de consuelo trayéndole paz en medio de las tremendas dificultades que realmente estamos viviendo nosotros tenemos aproximadamente el nivel de respuesta digamos a través de mensajes que son los whatsapps fácilmente tres mil cinco mil mensajes por día y tenemos aproximadamente unas doscientas llamadas por día que están atendiendo una batería de personas que se dedican a trabajar en el call center donde están realmente atendiendo animando alentando a la gente entonces eso ha sido un medio realmente efectivo estos medios del whatsapp del teléfono porque realmente ha sido una manera como se ha podido ayudar a toda esa gente y te digo mira sinceramente nosotros tenemos una base de datos que el pastor el director nuestro es muy bueno para esto de ochenta mil personas que nos siguen pero digamos todos los días en cada momento en el que estamos y que realmente se sostiene el apoyo de la radio porque la radio en alguna medida vive de su fe me decía el director nuestro mira nosotros no necesitamos en primer lugar dinero lucho digo yo y entonces como vamos a pagar la factura me dice no lo que necesitamos es fe porque la fe produce más que el dinero nuestros hermanos vienen y siembran sus semillas me dice que nos dejan aquí pero la cosecha que ellos tienen es una cosecha abundante y por eso este medio que realmente a pesar de que es una radio vale unos cuantos digamos miles de euros por mes evidentemente hay que pagar todos los meses las facturas y nuestros proveedores son proveedores seculares y aquellos realmente nos van a decir grandes tu fe si me pagas la factura y todos los meses afortunadamente así lo dicen y viene de esa base de oyentes que fielmente están siguiendo y están participando y están aportando en este medio de comunicación si no hubieran realmente una respuesta para sus vidas seguramente no habría ese nivel de respuesta y yo creo que más importante que los mensajes que te puedan mandar son las aportaciones económicas que hacen en un proyecto de esta característica como funciona Dinamix Radio claro que bendición y la verdad es que también es un reconocimiento a la labor porque esto pasa también en el mundo editorial que es muy fácil compartir contenido pero uno está faltando el respeto y no entendiendo toda la labor que hay detrás para la gente que ha dedicado muchas horas y que se dedica a esto y que si no hace esto no come y que quizás si estuviese haciendo otra cosa pues no estaría este contenido disponible y es bueno también cuando vemos que la gente responde y que entiende el valor del trabajo de uno y que si se hace por llamado pero también hay que pagar las facturas entonces eso es bonito cuando ves que hay una respuesta y que el contenido que uno produce no solamente es de gran bendición para el pueblo en general sino que el pueblo en general entiende todo el trabajo que hay detrás porque hay mucho trabajo porque tanto en la radio como en el mundo editorial y también este reto alimento yo creo que también todos los comunicadores sea por escrito sea por voz sea por audiovisual las personas que se dedican nos retroalimentamos un poco porque lo que queremos es dar a conocer material y dar a conocer autores dar a conocer cosas que son interesantes vosotros ¿qué material sueleis usar para preparar un programa de radio? ¿qué materiales tenéis así como de referencia para poder proyectar para materiales devocionales por ejemplo o sea ¿cuál es a la hora de proyectar un programa de radio dependiendo la imagen del programa? hombre en el caso nuestro digamos como programa el pulso de la vida que es un programa de variedades pues tenemos recurrimos a una gran batería de recursos ¿no? oye no es por nada no es porque estás haciendo tú la entrevista pero es uno de mis recursos como tal para nosotros Dinamis es un recurso claro efectivamente y estamos aquí para servirles sin lugar a duda y entonces este y nosotros como radio digamos en cuanto al procesamiento de contenidos sin editoriales como ustedes no podríamos funcionar porque sería mucho más escasa nuestra oferta nosotros por ejemplo estamos haciendo un devocional que es la biblia de todo para todo el año reflexiones diarias de John Stock por ejemplo eso es un recurso magnífico aparte de eso como autores buenísimos no es de Klee pero ya no lo vamos a poder fichar ya así que pero realmente por ejemplo ese es un recurso magnífico fíjate estoy leyendo sobre historia de Jerusalén espero que no copien la idea y si no bueno ya vamos un poco avanzado en el proyecto y nosotros vamos a hacer un programa porque a mí me gustó muchísimo esa historia de prácticamente tres siglos sobre un mismo lugar una misma ciudad que es un poco como la puerta de Alcalá mírala mírala la puerta de Alcalá contemplando la historia es así esa ciudad que tanta inspiración tantos anhelos tantas desventuras y desgracias también realmente ocurrieron allí y que nosotros no conocemos en nuestro colectivo mucha historia de esto es como si del siglo I hemos pasado al siglo XX y realmente no hay más en aquello entonces estamos preparando no recuerdo estoy leyendo dos libros al respecto de esto como material de fuentes uno es Jerusalén la biografía Montefiore es el autor es un autor inglés y la otra no recuerdo pero también ambos hablan de la biografía un poco de Jerusalén y vamos a hacer un programa que es como una máquina del tiempo que el vehículo transporta a una persona a la época que nos cuenta la historia entonces vamos a narrar todos esos episodios de la historia en sus sombras y sus luces de esta ciudad de Jerusalén amada y deseada por todos y prácticamente poco conocida también por todos ¿entiendes? entonces claro no podríamos hacer sin los escritores no podríamos hacer sin las editoriales que publican estos materiales y que realmente pues son herramientas de primera mano donde encontramos verdaderos semilleros verdaderas plantaciones y diría ¿cómo se llama esto? viveros como viveros donde están prácticamente las ideas y que uno tiene que recorrer aquel lugar y puede encontrar esas baterías de recursos ¿no? porque si no no sería imposible yo por lo menos tengo muy poca imaginación ¿eh? pero ustedes me la despiertan pero claro es que además yo creo que se debe retroalimentar porque todo lo que haces en la radio debe de afectar a tu vida como pastor claro y no solamente yo por supuesto coordino lo que es programación y tengo el privilegio de estar también con otros que son unos máquinas en estos temas y líderes y entonces nos da oportunidad para poder crear cosas mira estamos haciendo un programa que pronto se va a lanzar que se llama la ruta 66 que es precisamente en base a esa carretera que cruza Estados Unidos de un lado a otro ¿no? y va a estar pero la ruta de 66 es en algún sentido una simbología de los 66 libros de la Biblia y entonces es José de Segovia el que lo está tratando y va a emplear recortes de películas de libros de música relacionado con cada uno de los libros de la Biblia ha sido un gran reto ¿eh? así que estamos en ese proceso lleva ya el quinto programa grabado y estamos pronto a lanzar también en eso y claro fíjate la batería de recursos que tiene que emplear alguien como José de Segovia es impresionante hay pocos que podrían realmente abarcar una digamos una producción de esta naturaleza por la variedad tan amplia de contenidos que realmente tiene y que todo eso se sintetiza en 55 minutos que está desarrollando así que fíjate todas esas ideas eso sería imposible sino ustedes que están aportando ideas que están trayendo herramientas y que nosotros con todo gusto lo consumimos ¿no? qué bonito para los productores ver que se hacen cosas tan maravillosas como esa porque que venga una persona y te diga ay que me he leído un libro y qué bonito da mucha alegría pero proyectos de este estilo para saber que hemos colaborado a nivel de producción ¿no? a nivel de intentar levantar proyectos de este estilo con el contenido qué bonito para los editores esto es lo mejor que nos pueden decir que nuestro material es apreciado y que sirve para construir pues claro uno lo intenta pues esto editorial publica sobre todo material de estudio material de estudio bíblico especialmente focalizado para los pastores por eso es bonito ver que se utiliza en otros ámbitos pero bueno hablando de los pastores vuelvo a recoger cable como ya hemos hablado de tu faceta como locutor de radio pero ¿cómo empezaste en esto del pastorado? ¿cuáles fueron tus primeros pasos? bueno la verdad que el pastorado ciertamente es una vocación y un llamado ¿no? uno lo experimenta y en alguna medida pide ayuda a Dios para poder cumplir este fin porque al fin y al cabo es él el que realmente pone el querer por el hacer por su buena voluntad de nosotros este llamado yo empecé primero sirviendo en mi iglesia por supuesto y en todos los lugares donde he podido estar y realmente un momento ya en que el señor hace aproximadamente 10 años me dijo tienes que salir del lugar donde estás y tienes que venir a Getafe porque allí es donde yo te voy a usar yo le dije señor tú eres el que sabe realmente no tengo ningún contacto en Getafe yo vivo en Pinto que es otra localidad y que por tanto este no sé qué es lo que realmente voy a hacer en Getafe y efectivamente me retiré y me quedé en mi casa en un tiempo de oración con mi familia pidiéndole la dirección al señor hasta que luego Dios nos enrumbó precisamente a un lugar que era este Getafe y en donde realmente pudimos conocer al pastor Walter dos Santos y también a la iglesia Maranata donde nos congregamos durante algún tiempo y donde prácticamente nos nombraron pastores y empezamos a pastorear un grupo que ya se estaba reuniendo en nuestra casa y que realmente pues tuvimos el privilegio de estar con ellos algunos de ellos están con nosotros ahora y y y tras partir de ese proyecto de Maranata y luego ya empresar la iglesia Fuente de Agua Viva que fue en Pinto donde arrancó la iglesia propiamente hemos estado pastoreando desde aquel momento de aproximadamente 10 años hoy estamos con una comunidad creciente que nos hubiese gustado que crezca mucho más pero bueno Dios tiene sus propósitos y sus tiempos así que de esa manera prácticamente hemos empezado un poco la acción es como como sin darnos cuenta cuando nos dimos cuenta ya estábamos adentro y a veces le digo señor por favor ¿qué hago yo aquí? pero ese es el llamado y la vocación que a veces frente a los retos uno lo que le gustaría realmente es dejarlo todo pero sin embargo la pasión y el amor que el señor te pone por los demás es lo que hace que tú continúes en este en este trabajo estamos muy contentos estamos embarazados tenemos un montón de ideas aquí en iglesia de Fuente Agua Viva nos hemos podido mudar ahora a otro local un poco grande porque la casa iba creciendo y la verdad que ha sido un milagro Ana y ciertamente pues porque resulta ser que empezamos este año sin saber dónde íbamos a estar no teníamos lugar donde congregarnos local me refiero y nuestras cosas de la iglesia estaban en un camión y sin embargo Dios nos abrió una puerta una llamada que hicieron que hizo a mi esposa y era el casero del lugar donde nosotros estamos no saben no sabemos ni cómo consiguió el teléfono nuestro y nos habló de que él quería alquilar el local y nosotros por supuesto con todo gusto fuimos a hacer el contacto con él hablamos y después de explicarle ellos no son cristianos por supuesto pero de contarles qué cosas lo que hacíamos cómo trabajábamos con la comunidad etcétera etcétera se quedaron enamorados del proyecto el padre le dijo al hijo coge la llave y dale la llave y le digo pero cómo no vas a dar la llave si todavía no hemos firmado ningún contrato pero nosotros tenemos el dinero que puedo me dijo no yo sé con quién qué tipo de gente estoy hablando así que Ana entramos a este local sin haber pagado absolutamente nada por supuesto lo regularizamos todo y realmente pues hoy estamos en un local que tiene aproximadamente sobre unos 600 metros cuadrados y eso nos permite pues movernos mucho más y desafortunadamente en estos tiempos como nos ha pillado a todos vino la pandemia y evidentemente el local prácticamente hubo que mantenerlo un poco cerrado pero Dios nos ayudó también en esto el casero también en alguna medida idea para los otros caseros también que pueden ayudar en ese sentido esos inquilinos nos rebajó el alquiler así que gracias a Dios estamos en este proyecto y estamos funcionando y estamos muy contentos queremos vamos a mejorar tenemos idea de estas cosas de hacer porque lo que queremos no es una iglesia convencional lo que queremos es un centro de entrenamiento porque algunos dicen no la iglesia es un hospital sí, durante un tiempo pero los enfermos tienen que sanar porque Dios no es un Dios de enfermedad Dios es un Dios de vida y tienen que sanar los enfermos porque tiene una tarea por delante y es enviarlos para que realmente puedan llevar las buenas nuevas y podamos compartir también con otros así que por eso queremos un centro de entrenamiento por eso creemos que el trabajo vuestro es un trabajo importante de apoyo para nosotros los pastores porque hay recursos materiales con los cuales podemos formar de una manera integral a nuestros miembros bien consolidados en su fe que puedan dar razón de su fe aquellos que le demanden como decía el propio apóstol Pedro en ese sentido y anda que no hay recursos realmente el problema a veces no está ciertamente en la propia escritura ni en Dios con los recursos que ha dado sino en nosotros que tenemos poco conocimiento de ello así que damos gracias a Dios por entidades como la jueza las editoriales que nos nutren nos surten de todo este material magnífico que nos permiten estar realmente bien entrenados y preparados para poder con entusiasmo y alegría compartir la palabra del Señor querida Ana así que bueno eso es un poco la experiencia en el pastorado y aquí estamos entusiasmados enamorados y embarazados como le digo a mis queridos hermanos de la iglesia embarazados de lo que Dios va a hacer en adelante ¿no? Sí bueno ya que has sacado el tema te voy a hacer la pregunta de rigor darnos algunos ejemplos de estos materiales ¿qué recomendaciones sueles hacer? especialmente hablando de la vida espiritual de la vida devocional a tus congregantes a la gente que acude a la congregación ¿qué recomendaciones sueles hacer para las personas que aparte me imagino que leer el libro de los salmos y leer la biblia obviamente ¿qué otros materiales sueles recomendar para la vida devocional? Bueno son varios los materiales que suelo suelo recomendar pero sobre todo ¿sabes cuál? el gran problema es de que en primer lugar no hay costumbre de lectura digamos curiosamente el pueblo del libro no tiene costumbre de lectura ¿no? nosotros somos el pueblo del libro y deberíamos tener costumbre de leer ¿no? y leer mucho claro y entonces este no tienen mucho tiempo tampoco para leer porque desafortunadamente vivimos un poco la realidad que vivimos y prácticamente hay que quitarle digamos este tiempo al descanso para que tú puedas leer ciertamente ¿no? y a veces no es muy agradable porque en algunos momentos te enteras y algunos me dicen oiga pero yo en la tercera página me quedo dormido no importa que tengas dulces sueños y que la palabra te acompañe pero hazlo hazlo porque va a llegar un momento en que no te vas a dormir en este sentido en este sentido me toca a mí dar las gracias a los comunicadores que hacéis posible que nuestros materiales y sobre todo la palabra y las reflexiones y los materiales de apologética de vida espiritual de pastorado de otros tipos de bueno que están enfocados a distintos ámbitos de la vida cristiana lleguen a personas que no se han planteado agarrar un libro y abrirlo o que no pueden también hay personas que no pueden por motivos para empezar físicamente quizá no tienen esa capacidad o la capacidad monetaria o hay miles de... Claro, sí, sí porque decías César Vidal cuando le invitaban a las conferencias y tal decía por lo menos que amortice para los libros claro porque un conferenciante tiene que realmente prepararse y necesita material y muchos de ellos a veces tienes que comprarlos para que realmente puedas ilustrarte y puedas realmente llegar a tu auditorio con la mejor información y a veces esto también es efectivamente pues un tema es un importe que hay que hacer Es la responsabilidad del predicador y para eso el propósito de CLI seguro es ese y de muchas otras editoriales yo sé que cada editorial tiene como un nicho por así decirlo una vocalización una misión hay editoriales que se dedican más quizá a la vida del cristiano nuevo aquel que ha oído hablar de la palabra de Dios y todo es alegría y todo es victoria y todo es emoción y necesita aprender pues qué es la avanza y qué es esto y qué es lo otro y está aprendiendo pues cómo moverse en este mundo yo lo compro a veces como con un niño pequeño no con un juguete pero con una ilusión nueva con un hobby nuevo pero también hay que cuidar del cristiano en maduro de la persona que ha pasado esa acción y que está empezando pues a cuestionarse muchas cosas y que necesita materiales de referencia para apoyarse y para construir sobre esa fe y para reflexionar entonces esta quizá sería la parte a la que más dedica Clíe los libros y en ese sentido pues bueno pensando en los pastores y en las herramientas que tenemos que brindar para que los pastores empiecen esa egusanillo a las personas que los escuchan y a las personas que ellos atienden de todas las maneras posibles en pastoral, consejería en predicación de todas las maneras que un pastor tiene de atender a sus enigreses a su gente tiene que ser pues con una buena biblioteca detrás y es es esencial y por eso bueno la obsesión de mi abuelo era el tesoro de David era lo que más usaba él no tenía una una publicación en español completa trató pero pero bueno para él él aprendió de sus maestros que el tesoro era un compendio de historia o un compendio de jornalística o un compendio de homilética de cómo de todo de todas las facetas estas de apologética de todas las facetas que podemos tener aquí en estas estanterías de distintos tipos de libros que se publican para distintos propósitos el tesoro las aúna todas y de aquí estos podcasts que tocan cada uno una vida distinta una faceta distinta de la vida del cristiano el tesoro de David se dedica al libro de los salmos y yo aquí tengo que hacerte dos preguntas muy personales una de ellas es bueno qué papel juegan los salmos en tu vida personal como este libro para ti wow realmente sería impensable el hecho de las propias vivencias sin tener los salmos porque hay un salmo para cada momento en el cual nosotros vivimos salmos que te hablan sobre el tiempo de la alegría salmos que te hablan sobre el tiempo de la aflicción salmos que te hablan sobre el tiempo de la esperanza entonces es difícil realmente imaginarse una vida espiritual una experiencia personal en la fe sin contar con los salmos es como esas sentencias de sabiduría y conocimiento pero dicho en verso y realmente en ese sentido pues es una digamos una aportación magnífica para tu propia vida así que siempre hay un salmo para cada momento en el cual Dios te habla para que realmente tu vida pueda ser consolada edificada alentada estimulada consolada y desde luego yo pienso que cuando Dios pensó en escribirnos esa carta de amor sin lugar a duda los salmos era la columna vertebral de la escritura así que ahí encontramos de todo realmente este símil lo voy a usar te voy a citar pero lo voy a usar qué bonito bueno por último es una pregunta con la que cierro todos los programas si hoy tuvieses que escoger un salmo ¿cuál es tu salmo favorito? wow realmente es un poco complicado es como cuando le preguntas yo no soy el autor por supuesto pero eso es como cuando le preguntas a alguien que ha compuesto un CD ¿cuál de tus temas es el favorito? son sus hijos no son mis hijos los salmos pero difícilmente podría solamente quedarme con uno pero a mí me encanta el salmo 19 sin lugar a duda y sobre todo cuando el salmo 19 suena con la música del tesoro de David es que es magnífico desde luego y no hay algo tan fuerte que impacte mi ser desde el punto de vista de esa plenitud para poder comprender la grandeza de ese Dios magnífico que nosotros tenemos que ha escrito tantas líneas hermosas en las cuales nos podemos deleitar y que realmente en ese sentido en ese salmo 19 está muy bien graficado recuerdo esa canción que decía que de tu mano de artista de pintor primitivista la belleza floreció hombre esto realmente cantado muy al hilo de la teología de la liberación pero creo que podemos rescatarlo Dios realmente es ese artista magnífico que realmente ha dejado todo eso y con gran esmero y yo cuando veo por ejemplo lo que el hombre hace sus máquinas todos esos artilugios que realmente son impresionantes y que son magníficos y que decimos que siempre funcionan hasta que no funcionan no son tan perfectos pero tú ves una simple abeja y ves ese bichito con esa capacidad está vivo nosotros hacemos tecnología Dios hace vida y eso es lo que me sigue sorprendiendo y el salmo 19 sin lugar a duda lo grafica y no llegué a tener amor por ese salmo sino hasta que leí el tesoro de David me encantó esa figura que hace del sol cuando como se despliega sale su tálamo y eso me fascinó dijiste esto es realmente impresionante me quedaría con ese salmo que bonito y que bonito que hayamos aportado un granito en esa en esa respuesta Luis muchísimas gracias muchísimas gracias por tu tiempo gracias por acompañarnos hoy se han quedado muchas cosas en el tintero y bueno espero que en futuras ocasiones tengamos más tiempo para hablar gracias por tu participación y para nuestros oyentes para nuestros escuchantes saben que en el próximo programa vamos a hablar de la alabanza y adoración ahora Luis nos hablaba de como los poetas y los artistas hablan de la creación de los cielos y de la tierra de la mano de Dios y también utilizan el salterio para esto así es que vamos a contar con la presencia de dos invitados excepcionales vamos a contar con la presencia de Lucas Magnin que además de ser cantautor y es un autor de Client tiene un libro con nosotros y con la presencia de Fermín Cuartel así que hasta el próximo programa muchas gracias chau